Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a dos hombres y un palo Too many nanastic El día de hoy que vamos a hacer, señor Una buena pregunta Ya ha venido el invierno Y hace frijol Mucho frío, ¿puedes meter algo ahí? Ya meto yo ¿A dónde? Si, ahora voy O no voy Es que pensaba que no tenía nada Vale, tenemos un gorrete Vamos a ponernos el gorrete, habría que hacer una piedra Vamos a hacer la piedra Una piedra Tenemos un pico chungo así que vamos a usarlo Solo necesitamos una piedra, una roca El último cofre A ver, a ver Ahí está Pero ya no hemos hecho ni un solo vestido Es que tampoco hace mucha falta con el gorrete La verdad es que uno bastante bien Como llevar el vestido, supone no llevar la mochila ¿Qué hacen, motherfucker? Eh, perdón, que está hablando una amiga que te dijo que se había comprado el Darkest Dungeon Ajá Y me estaba preguntando 24 cosas estoy diciendo Eh, relaja las petitas Que ahora no puedo hablar Nunca mejor dicho las petitas Porque es una tía Jaja, xd, xd No es la chica gamer Que conocéis No Entre comillas De hecho Hemos Le hemos sugerido a nuestra querida chica gamer Que venga a ordenar los cofres Y nos ha dicho que ¿Qué nos ha dicho? ¿Que sí o que no? Ah, ha sido en serio Yo el hecho le he dicho en broma Yo también Pero no sé qué ha dicho al final Que vale, que cuando queramos nos ordena los cofres y otra cosa Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Poner qué? ¿Dentro de qué? ¿Poner qué? ¿Qué? ¿La seta? ¿Qué? ¿Seta? ¿Cómo? ¿Meter cos... qué? A ver No sé, no sé qué me estás diciendo De verdad que no te entiendo Ah, ya sé que Tss, tss Plan, 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 plan ¿Qué te pasa? Vamos abajo y matamos a 200 Maktusk A ver si no dan el puto palo de una vez Estaría bien Estaría bien, eh Tenemos la piedra Voy a coger Ahora sí que voy a coger cosas de supervivencia Es decir Voy a coger el dragon Y, eh Madera Un stack Eh... Pues no hay palos Tenemos menos comida, chaval Hay que matar a un coalefant Pero como el comer Tenemos un coalefant ahí de emergencia Dos, de hecho Uno dentro y uno fuera El de dentro no hace falta matarlo Hay que matar primero al de fuera Pues se mata al de fuera Al de fuera yo no sé dónde está Pues ven Ven, ven, ven Vamos a por él Vamos a por ese pequeño hijo de puta Uy, perdón No sé que le haya explotado un huevo Que también podría ser Podría ser Estaba ahí concentrado Y de repente Pa Vaya, vaya, eh Pues en el episodio anterior Vimos como Como Colum No, hijo de puta No Cabrón Ha cogido las vallas El puto pavo de mierda Uy ¿Lo oyes? He oído Sí Por cierto Ahora no sé si lo he dicho en el capítulo O lo he dicho antes del capítulo Me salen unas cosas aquí en la pantalla Ahora no sé cómo quitarlo Me acabo de... Ah, ahí está El pequeño madafaca Te salen cosas en la pantalla Vas a grabar una mierda de capítulo No, no, o sea No perjudica A la vista Pero Ahí está Ahí en la química Como a mí me gusta Ven aquí Bueno O sea, ahí estás pegando Ánima, ánima Es que yo Si me pego una hostia Voy sin casco Y sin nada Me voy Depicnic Depicnic A mí no me pegan estos Pero a ti te rompen el culo Rápido Jessica Mende Vamos Vámonol O sea, tú quédate atrás Y mueres Pues todo por una cacota, ¿sabes? Que al final ni la he cogido Vámono Y el otro coalefant Está aquí Sí El otro está ahí dentro En verdad es que de fuera Me dejaba un montón de cacotas Ricas En proteínas Bueno, el de dentro también Espérate Párate un momento Que se me iba a acabar, ¿sabes? Se hubiera acabado aquí Ahí ¿Tenemos el otro? En verdad no hace falta Si no fuera por Porque si invierno No haría falta enchufar luz Porque tenemos eso Que hace luz siempre El mundial Sí ¿Verdad? Está bien ¿Qué te iba a decir? Tenemos la trompa del coalefante invernal ¿Hago vestido o sudando del vestido? Tenemos mucha tela Y tenemos... Lo voy a hacer Ah, lo sé Pero... Pero, 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 pero Deja la carne colgada Asuna es posible Asap Ok Cuando encuentre lo que estoy buscando Que todavía no sé ni lo que es Ah, ya sé lo que estoy buscando Y creo que ya sé dónde está Tengo hamburg Vamos a comer esto No lo veo, tío Estaba en el... Estaba en el mismo En el mismo Ahí está Muy bien Pues ya tenemos Lo que viene a hacer un vestido, eh El de coalesce ¿Qué os parece? Puta mía Podemos hacer un montón de caramelos Pero a ti eso no te vale malo No El dragon pie tampoco puedes comértelo, ¿verdad? No A mí los pies no me van Pues vaya Vaya, vaya El dragon pie está en la mierda Cómetelo, tío Es que da mucha vida Y la tengo a tope ¿Sabes? Pero tenemos un montón de miel Que le follan Me la tomo Para adentro, ¿sabes? Claro que sí Y me llevo dos caramelitos Que dan sanity y comida Claro que sí Campeón Champion Champion ¿Hostia, la miel se está caducando? No, no Estoy delirando Deliriendo estás Deliriendo No os pongáis Una cosita Iba a hacer así ¿Vale? Poner la piedra en la mochila Poner la piedra en la mochila Es Como decir al mundo Hola, soy imbécil Y mis padres de pequeño Me pegaban En la boquita Cuando quieras Mi vikingo amigo Espérate que me estoy poniendo Ahí está Estoy vistiendo por la ocasión Madre mía Lo que tengo que aguantar A mí Es suficiente Si voy delante Tú y yo Son mentiras Eso es el lag El lag El lag Con c, ¿no? Sí El lag Es el lag Lucky lag A ver ¿Por dónde vamos? Déjame que mire Cogemos este Vaya que sí lo cogemos Este bujero Venga, usted maca La buena sanity Se va a ir de picnic ¿Verdad? Yo te he metrallado Caramelitos Caramelicos Madre mía Espérate que Sacaremos un pincho de ahí La comida La buena carne Calme Aquí es donde quería venir yo El otro día Quería venir para Buscar batallas campanas Pero No vine No sé por qué Al final ¿Es este? Sí Vámono Vámono, Illo Vámono, vámono Mira cómo sale Vale Sloppy adventure Mira qué montón de Bifánicos Oh, ¿sabes qué Lo que podríamos Intentar Adiestrar a un pequeño Madáfaga de estos? Que sea nuestra putilla Y montarle Y follarnoslo también Bueno, pues sí Un poco de todo La verdad Montarlo Y montarla Exacto Montarle de varias maneras Y hacerle feliz De todas ellas ¿Qué bicho saldría De un bifalo de una araña? ¿Qué agarración? La reina araña Un bifalo negro, ¿sabes? Gigante Un montón de pelo Y con muchas patas Mira, ves Estos bichos Son los del Klaus Coño, qué es esto Aquí cerca está Si los matas ¿Qué pasa? Esos bichos ¿Qué te dan? Ni puta idea Creo que dan carne O algo así Vale, tenemos Tenemos uno aquí A la izquierda Ven ¿Y no tenemos que matarlos? Creo que sí Para la llave La llave del saco Hay que matar a esta gente Para abrir Bueno, matamos a esos Luego a estos A todo el mundo Todo el mundo muere No sé si yo Si No va a pasar Como con él Los perretes Ay, los perretes Va sin casco Sí Te veo ahí Muy emocionado La batalla Que emociona Spielberg Pero ¿No podemos hacer Que luchen Entre ellos O algo así? ¿Sabes? Que luchen Los del McTasker Con los Con los Con los del Santa Claus Hago el Santa Claus Eh Hago el Santa Claus Creo que no Ya ha matado a los perretes Bien, yo estoy persiguiendo A este pequeño Madafaka Joder, macho Joder O sea, hay un volt, eh Hostia, tengo frío Yo también Vale, ven aquí ¿Lo vas a hacer tú? Vale En la boquita ¿Quién me ha pegado? Ah, el toro Oye, oye, oye Chill El pequeño no dispara, ¿no? El pequeño es un pequeño Madafaka Asma Ay, Jesucristo Dame fuerza Para no pegarle una pata En la boca Es que lo veía Estaba recibiendo La del pulpo, tío Estamos aquí cerca Ah, no Que no lo estamos Y huye del fantasma También, pero bueno Pero bueno Pero bueno, pero bueno Chico Pero bueno Tendríamos que haber peleado Alrededor de la hoguera O algo así ¿Ande vas? A buscar un glande de araña Para hacer un cono Ah Podría ir a casa, ¿no? Y no ser tan subnormal Pero bueno ¿Cómo puedo dejarte ahí? Mira un glande Madre mía La buena suerte que tengo Hostia Que hay una batalla de campal Muy riquina Me acordaré de este sitio ¿A ver dónde estoy? En Cuenca Bien Concerta Localizado geográficamente Cuenca Aún estás ahí abajo, ¿no? Sí, sí En la hoguera aquí Para no pasar frío Fantasmil ¡No me jodas! Soy un mago Tengo una pudredumbre en la mano Y molesta Tengo una idea Vamos a observar El mapa Como Birne Viene en nuestra búsqueda Y salva a Sao ¿No sé cuántas veces Salva el culo ya, tío? Pues muchas La verdad Más de las que me gustaría admitir Aquí Podredumbre No, ¿qué coño? Cojo la podredumbre ¡Fuego! ¿Eh? ¿Eh? Tactics Tactics Amigo Te relajas, ¿eh? Ajú Gracias, primo Me falta vida Cocino esto Y me devuelve sanity, ¿sabes? En plan Soy una buena persona Sí He resucitado Un pequeño madafaka Me merezco Lo mejor que me pueda pasar ¡Madre mía! Con el ratiquismo Bueno McTasker Arriba hay una pedazo ¿Vale? De gampal Que flipas Si conseguimos llevar A los hijos de Satán Es decir Los de Santa Claus Ahí Duran entre 3 y 4 segundos Y me estoy arriesgando Lo que pasa es que no sé cómo reaccionan Lo probaremos A los hijos del viento Bueno, pues aquí estamos Y ahora te tendrás que hacer un booster shot Porque no vas a gastar el de base Eso es el kit de emergencia Emergentísimo Ahora tenemos tiempo para que con la galma tragas uno Sí, creo que tenemos los ingredientes de sobras Para hacer Por eso El kit que hay en casa hay que intentar no gastarlo nunca Solo en medidas desesperadas Vamos, tenemos de sobras para hacer un booster shot Exacto Igual que la Meat Efigi Exacto La podría haber activado Pero para qué Mira los pingüinos ahí haciendo cosas Ratillismo Es decir que he metido una hojita ¿Vale? Ahí Hola, aquí los ratillas comentando Pelea, pelea Eh, eh Por cierto, ¿Por qué voy yo primero? Eh Ah, vale Buena idea A ver Pelea, pelea Te pienso perseguir hasta el infinito y más para allá ¿Vale? Que te quede claro No te lo lleves Le hacemos la táctica Espera, espera Que es que aquí tiene Tiene un Voy a matar Voy a matar a su hijo Ahí está Lo que pasa es que no puede morir In the edge ¿Sabéis? It doesn't even matter ¿Quieres venir aquí? ¿Imbécil? ¿Que eres imbécil? Le he matado a su hijo, cabrón Pero no me ha dado ni mierda No, el hijo no da nada No da ni la gracia, ¿sabes? Es que como suelte el colmillo Y se caiga al agua No, tío Yo me voy a pegar unas risas Que la vas a flipar Encima han muerto para nada ¿Sí? Ahora Es que Mira, tío La ha saltado Madre mía La tenía que jugar Porque es que si no ¡Guau! ¡Hay arañas! ¿Por qué no las has usado en tu beneficio? Porque, mira Pero es que Corre más que Las putas arañas Creo que se van a corrarlos a la derecha ¿Por qué cojo esto? Bueno, no hay que ir a buscar más McTask Yo también quiero un palo Hay más Muchos más Tienes aquí la mochila Palo Un palo Vamos para allá Un palo tuvo allá La cabeza Un palito Ah, claro Soy imbécil ¿Dónde hay más? ¡Huevas! Me ha colado Me dejáis pasar Por favor, gracias Os rajo de arriba abajo Como si fuerais unos Putos pingüinos Que es lo que sois Es lo que sois ¡Putos pingüinos! A ver Derecho ¡Eh, eh, eh! Ah, vale Este es el saco que me dijiste Este es el saco This is the sack El saco El saco El saco Ni la ni la Ahora tengo la barba A tope de larga, creo Eh, sí, tío Ahora eres Santa Santa Weber Santa Weber Podredumbre Santa Weber El gato este pega unas hoskias Que lo flipas Ese gato Sí Cabronazo Es el padre de Kitiki Exacto, ese te iba a decir Es el padre de Kitiki Y Kitiki no pega una mierda, ¿sabes? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, me lo he comido sin querer Pero no pasa nada Aquí hay cosas que debemos coger Hay mármol, hay cosas ¿Things? ¿Things de la magtax? Magtax se está dando una vuelta, ¿sabes? Míralo Tienes un chester Es que hay un montón de objetos Uf, vale, vale Habría que matar a los perretes Ya lo cogeré cuando me coma estas cosas De hecho, debería empezar a comerme caramelos Porque estoy un poco En la mierda Muere, muere Cerbatana, nice Creo que la cerbatana siempre Uy Te congiliaste Y así te puedo robar Tactics Toma, cógete esto ¿Tienes hueco para coger cosas? Sí Pues toma, coge cosas Coge cosas Coge cosas Estaba dentro su hijo, ¿no? Pero su hijo no nos interesa No, no nos interesa Tengo frido Vale, pues Vamos a acampar Arriba, ven, ven Arriba, arriba ¿Arriba? Arriba Y así sigo picando Me estoy congiliando Corre Johnny La gente está muy loca Aquí Vale Mientras tú que te calientas Yo pico ¿Tienes un martillo? No Pero te puedo hacer algo No Costillas flotantes ahí ¡Épale! ¿Esto qué es? Ah, figura sketch de mierda Para hacer algo ¿Sabes lo que hago con la figura? No, no, no No, no, no No Uy Te ha ido de milagre, chaval Para ti Y con el mármol No podemos hacer armaduras ricas No sé por qué no lo hacemos Porque no corres una mierda Con esas armaduras Pero ¿Y qué? Pero si tú no esquivas Tú te pones ahí en medio Y empiezas ¡Pah, pa, pa! En la boquita Ya Podemos hacerlo Esto es la mochila Que no se pierda In the mochil ¿Tienes un pico? No Joder Me toca hacer uno Para esta mierda Entendido Luego está la piedra By the way Tengo una hacha al 8% Vamos a gastarla Cuando se me acabe Sigue esto ¿Vale? Vale Tengo 33 de vida Las costillas flotantes Nos interesan ¿Verdad? Si tenemos martillos en casa Me da una rabia Hacerme un martillo Es que hay como 4 o 5 martillos en el suelo ¿Sabes? En casa Y palas también Es que somos lamentables Es que cada vez Que pasa esto El martillo y la pala Están en casa Y tiran en el suelo Entonces te haces uno Llegas a casa Y luego vienes a tirar al suelo Y así se acumulan Uno tras otro Y es así chavales Como los martillos Y las palas Se reproducen Tengo un montón de cosas Que me suben la sanity Y lo que tengo es hambre Toma Si tienes hambre Cocínate esto Y cómetelo Y ya está Ah ya sé Me comeré un glumes good Que me da vida también Te baja la sanity Y ahora me subo la sanity Comiendo esta mierda ¡Eh! ¡Relaja! ¡No! Amigo Sele ¡No! 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 Uno tras otro ¡No! ¡No! Queda un montón de noche No me ha sido rata Pues queñines no Pero estos árboles quieren morir Ya Están aquí vacilando ¿Sabes? En plan no me cortas ¿Eh? ¿Y tú? ¿Qué no? A tomar por culo Que no lisa Achazas la boquita Achazas in the boquit ¡Ay! El perrete Tienes hambre Pues más que vas a tener Vale ahí duerme No des por culo En verdad son bastante graciosos ¿Eh? El perrete No te gasto de barba Tío Vale Ya ves Es que eres eso Eres Santa Weber ¿Quieres un regalo? Pues ¡Toma regalo! En esta noche tan fría Yo te ofrezco mi estufa No tiene piedras ni cable Pero igualmente se enchufa ¡Mira el gato padre! ¡Gato padre! Bueno pues aquí estamos La noche más larga del invierno Sí tío Podríamos contarnos unos chistes o algo ¿No? Voy a pegar un bailecito Yo voy En pijano Prácticamente Bueno Pues nada ¿Qué os contáis? Tienes hambre ¿No? How long for a feast Sí Estoy a 40 Y no tengo comida Vamos a morir En la oscuridad ¿Qué ratilla? ¿Aquí ahora? No No valen Mira se ha quedado en un bucle infinito Sí, sí que valen Para hacer vegetable Vegetable E-O-E Yo quiero mi vegetable Tiro-ri-ro-ri Vegetable Mira estos Mira estos ¿Qué pasa? Voy a llamarlos araña La araña más cerca creo que es Uff Un cuenca Hay dos ahí No me vamos a matar nunca Lo sabes Estoy a little bit loco ¿Sí? Yo no tengo caramelos Caramelos Tampoco tienes el gorro del puto amo Ya Eso también lo tienes que dropear Tienes que dropear Un colmillico y un gorro Mira aquí Aquí son las arañas más cercanas Pero En la boquita Es que no he visto No he visto Ibas caminando hacia él Y hace Se gira y te hace Prá Y yo Un like por el puto amo A ver En la boquita Pero hemos puesto Mucho booster shot No pasa Que no se coman mi mierda Ah porque si no tengo comida Deja Joder Arañas Atacad Pelead Pelead por Nerthul No No puedes pasar Si entras aquí No 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 Entra entra Hijo de puta Arañas matad Oye tío Pero hasta donde llega este Hasta cuenca Ha ido a matar desde cuenca ¿Sabes? Antes Ah vale Antes Ya te ha matado El El Madafaka ese Mira un glande Mira esa araña solitaria La araña Solitaria Se dirigen al portal Me está empezando a tocar los huevos El perro del señor Que hace frio Ahora me puedes robar No lo muevas No me cabe ¿Lo vas a coger? Ahí está Bueno Dos veces en un episodio No os quejaréis Ya sé que os gusta verme morir Yo si me quejo Abai no lo hace ni puta gracia Oye en serio No quiero pegarme con estas arañas Para que me revienten ¿Sabes? ¿No hay más arañas cerca? No soy muy fan de ellas No hay más arañas en dos kilómetros a la rotonda Murciélagos Pero deben que se pelearan los murciélagos Con las arañas Suerte Con ella A ver Ya puedo coger esto No te preocupes Si a mí la sanity no me va a bajar No me va a bajar Arañita de meto Ahí está Ahora Corre Todas Traidor Traidor Hijo puta Hijo puta Al patrón se le respeta Hijo puta A ver Ven conmigo Papu Me comeré esto Me bajará la sanity la hostia 29 de sanity Me pongo esto Y ya está Todos felices y contentos Buah ¿Qué dices? Two times in a row He encontrado un bug en la matrix Cuando revives a tu compañero Te sube a tope la sanity Es decir Te la puedes gastar a muerte Me he comido La baba del gloomer Para que me suba la vida Y me ha bajado más De lo que me ha bajado El hecho de que muera mi compañero Pero al revivirte Pam Me ha subido a tope ¿Sabes? Ni se os ocurra Oh La reina araña Una spider queen Que se va a pegar con esos Murciélagos Spider queen Aparece Spider queen Lo siento Quien sea que viva aquí Pero me he ido a tu huevo Para comérmelo El hijo de puta Que me ha matado No me pegan, ¿no? Vale, vale Es que antes he matado a sus amigas A lo mejor Están todo locos Y me quieren comer También he escribido una cosa Tenía poco O sea, estaba En la mierda de hambre Voy a bajar aquí un momento A coger Fue el para el casco de Minero ¿Vale? Pase bien Tenía que Empezar a tener hambre He muerto Y cuando he resucitado Mágicamente Mi estómago está lleno Hacks Nos alimentan bien En el infierno Insign Pero tal cual, ¿eh? ¡Come esto, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Y todavía no pues Sabes ahí No, por favor, no Te lo comes y dices Ah, coño, pues Está bueno A ver ¿Y eso de ahí? Hostia, pues Está bastante bueno también ¿Y eso? Y así No No Ojo No cry Yeah A ver, para arriba otra vez Para arriba one more time Es de noche, ¿eh? Estás avisado Tonight, tonight Tonight, tonight Madre mía ¿Qué pasa, arañicas? Uf, pero es que no me conviene Prefiero la antorcha ¿Qué haces? ¡Yo! Ah, vale, no Pues está matando El ojico a las arañas ¿Qué tal, hijo de puta? ¿Ah, sí? ¿El ojico está matando? Pues déjame Coger sus miedos, ¿no? Dame luz Que no me queda mucha antorcha No, el ojo Le he pegado con la antorcha Para que me dé luz Ah, está quemando todo el bosque Nada, solo un poquito Pero llévalo a la reina araña Que se encargue ella Pero es que ahora Me perseguirá a mí hasta Uf ¿Estás en la oscuridad tenebrosa? Sí, pero aquí tengo Ah, mira, se ha dormido Oh ¿Sí? ¡La polla vas a dormir! Mira un grande Dame la migua cuando te mueras Ah, no me cabe Te he dicho por decir Cuando mueras ya te lo cogeré No Un grande Tienes putrefacción, ¿verdad? En tu... De estos Toma Guárdatelo tú Tu seda también No, es que no me cabe No tengo seda Uf Vale Me deja en paz Si volviera a dormir No Ha sido buenísimo Te ha hecho one shot, tío Te ha hecho ¡Pah! Ahí te ha matado Claro, iba con el gorrito de navidad En plan Tengo frío Te ha dado en la boquita Me han dado In the bucket Ahí está Duerme, duerme Uy Musiquita de lucha de invierno Sufre Mamón Duro a mi chica O te quemaré el ojo ¡Oh! ¡Se ha le cocinado! ¡Se ha le cocinado, amor de mí! ¡Uy! Nos hemos flipado, ¿eh? No puedes comer de otra Gracias Ha caído cocina en plan El bistec al punto Al pero al punto Ceniza de mierda No hay antorcha Se ha ido a la mierda Así que vamos a aguantar así ¿Tienes dientes de sable? A ver, aquí Bueno, aquí estamos Estoy por hacerte otro revivir Tío Tú por hacerme uno Y llevarlo siempre Míralo Que la reina araña Con este cabrón no vale Es que te mato ya Te mato, te mato, te mato Te mato, te mato Vamos que sí, te mato Te mato, pero ya Hijo de Mira el gorro ¿O no? No Oye, que buena olla Bien gorda Pero gorda, ¿eh? Así No, no, no Taze vanila Taze vanila Pues este ya lo matará Este que le den por culo A ver Vale, hay otro Más A la derecha ¿Y esa avanza? ¿Qué hace ahí? Le queda un 15% Es una mierda Ojo, cuidado El labo Pensad que era a mí Se me iba a dar a mí Yo, el labo ¿Qué está? Mactasker Es que no se puede esquivar Esta mierda ¿O qué pasa? Ahora va a ti Aquí tienes más colmillos De hijo de puta, ¿vale? Pues mata a tu hijo ¿Qué te parece? Acuérdate de coger los colmillitos Para hacer... Baiteale, baiteale, baiteale No puedo Si estoy de todas tuyas Madre mía Va a correr hasta el infinito Es que corre más que yo Si tuviera tu palo Hijo de puta Pero claro Como no lo tiras Oh Eh, eh, eh El hue... Eh Pras 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 Vale, tenemos dos palicos Hemos triunfado Ah, te falta un gorro para ti Ya eres el putado Falta un gorro Quedan más Mastax Mastax Uno, dos Hemos matado dos Tienes que coger los pinchicos, ¿eh? De arriba Los colmillicos Ven, mientras piensa Colmillicos Mira, aquí hay oro Ya lo sabemos O la prox La prox Mira aquí Colmillitos Uff, que frío Si me como carne de monstruo sin cocinar ¿Qué es lo que daba menos? Toma, toma, cocínala Ah, pero ¿qué es lo que daba menos? ¿Sanity? Puede ser Toma Para ti Es que yo como si me comiera un filetazo ¿Qué me has dado? Esto No me deja darte Ajá Vale En el pechito Ahí Rica, rica In the patch ¿Hay más Mastaxers? The patch mod Creo que había otro Hemos matado tres, ¿no? Sí Creo que hay cuatro Hemos matado el de la izquierda No vengáis a locarme los huevos, ¿eh? Me avisa si vienen Que estoy mirando el mapa Lo mismo te digo A ti no te van a pegar Tenemos uno aquí Uno, dos Tres Y cuatro No, hemos matado cuatro ya No hay nada más Vienen Corre No hay nada más Que podamos hacer Corre, corre Que va a una amarilla En la boquita Mira, en la boquita En la boquita En la boquita Tenemos que llegar a casa O vamos a parar Ya no hay más Nos podemos matar otra vez Este invierno Volverán a salir Y luego nos podemos ir turnando ahí Para ti, para mí Para ti, para mí Si, a mí ya sabes Que tampoco me hace mucha falta Ha sido un buen invierno Tenemos los dos palicos O sea que Imagínate que habrá Venido al Deer Club Si, si Pues no estaría mal Very bien Si Por eso sería brillante Sería perfecto Estamos fuera Con arañitas Timpampum En la boquita ¿Sabes? Oh, perricos Vamos a los A las arañas ¿Arañas? ¿Sí? Abajo mismo Con la reina araña ¿No? Vale Y a ver si con un poco de suerte Muere Espérate Pero se va a quemar Ah, no Que no se queman ahora Jaja Porque es invierno Yupi A mí me da tiempo A coger las vallas ¿Por qué? Porque puedo ¿Sabes? Pues vamos Uy Se me está a punto de joder El casco Tenemos que hacer uno Vale Ahora no llevo el vuelo encima Pero cuando tenga Te... ¡Corre amigo! The taggies are coming Estoy corriendo para abajo Pero no sé Ni puta idea Si es aquí o no Izquierda Arañas Taskete kudasai Arañas-chan Arañas-chan La reina araña Se encarga de estas mierdas Joder, 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 joder Para ti que te siguen Todos que te pegan ¿Sabes? Todos son malos para ti Todo el mundo me odia A mí todo el mundo me odia, tío Un ejército detrás tuyo, tío Mía, mía, como... Buah, madre mía Con la reina araña Están pegando una palita, eh Ni se pegan entre ellos ¿Sabes? En plan Vamos a ponernos de acuerdo Para pegar a este pequeño cabrón Va a perder la reina, eh Si Porque no le da tiempo ni a pegar Ah, genial Se hace de nit No pasa nada Aquí tengo una puta hoguera de puto amos, eh Cuento que los cojones perrete Bueno, he cogido un poquito de carne en la mano Ya, ya Es que hay dos Vuelvo a la de abajo Toma tus pinchos ¿Ha ganado la reina? Yo siempre confío Yo siempre confío en ti, mamá Bueno, es el momento para matarla, ¿no? Uy, me ha roto cosas Uy, no, 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 no Manos, cabronas ¿Qué pasa con las manos? Están en un chainet, eh Manos en un chainet Madre mía ¿Y los ha tomado por el culo? Joder Pesados, tío Uy, y se ha dormido Qué cuqui Yo no lo voy a pegar Tengo miedo No se despierta Porque mate a sus Pequeñas Hijas de puta No mueras, eh Sería todo un detalle No, no, no No voy a morir No te preocupes Por eso Tú ves cogiendo la mierda que sueltan Los pinchos no puedo Los pinchos los coges tú luego Los dientes de hijoputa, ¿sabes? Ajá Deberíamos montar un campo De dientes de De hijos de puta Sí, está bien Ah, no va por culo Bueno Buena, cabeza No me cabe Tengo un stack de 20 ya De carne Madre mía Pues la cosí, ¿no? Y me la como Me la cabe A mí tampoco me cabe ya Pa' dentro Pa' dentro ¿Qué es? Mira, claro Ahora hacemos esto ¿Has cogido los pinchitos de De la faca? Ahora me doy una vuelta Y cojo cosas Esperate, que no tienes luz Luz Coge Aquí Aquí Pinchitos ¿Para arriba había? No, no Creo que a la izquierda La izquierda tiene que haber Ha habido matanza aquí, ¿no? Por aquí ha habido matanza, sí Muchas almas fueron erradicadas En este sitio Bueno, igual no han muerto aquí Aquí se han empezado a pegar Ajá Aquí tiene que haber Habido matanza, ¿no? No No, nos han seguido bastante Bueno, pues ya está Vale No sé, el casco de araña Ahora no hace falta que repares El que está en base Gástalo, total Y cuárdate uno siempre Los otros los va gastando Sí, sí Es que tengo tres o cuatro ya El casco de araña por ahí Entre una cosa y otra He así He así Carne tenemos Ah, nos falta Bueno, no No nos falta nada Porque podemos hacer huevas ¿Sabes? Con la propia carne Hay algo que sí nos sobra, tío Suaj Casi Bueno, y como estamos tan Tan flow, the fly, the flu Este episodio Se acaba por aquí, chavales Así que Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Dejad vuestro comentario Compartid el vídeo Suscribíos al canal Si no lo estáis Entrad al canal de Discord ¿Qué más, tío? Un chaner, tú también Seguidme en Twitter Yo qué sé Y todo lo que se os ocurra En general hacer cosas Que molen Y ya Venga Hasta el próximo capítulo Adiós Muy buenas, amiguitos y amiguitas de las criaturas Hemos encontrado Una pequeña Un pequeño regalo de la naturaleza Uy, pero como me peguen aquí Sí que Espérate A mí me han roto el culo Oh, oh, damn ¿Qué quieres, eh? Ven aquí Ven aquí Si tuviera el palito En verdad esto En verdad esto Es un bonus clip Más que un capítulo entero Porque Venga, va, sí Esto es todo el bonus clip Del capítulo anterior O sea, de este capítulo Jaja Porque esto, chavales Ha pasado que Íbamos a cerrar el capítulo Y nos hemos encontrado Estos hijos Lenguajes OED Estos pequeños cabroncetes Yendo para base Así que Bonus clip Porque tienen que morir Por cabrones Mira, otro A falta de palos En la boquita Venga, cógelo tú Que a mí me hace gracia A ti te da la risa Venga, perro Venga, tu puta No, me robas No Sí Sí, todo es mío Todo es mío Ahora La carne para ti A ver No me cabe, tío No me cabe Eso dijo ella Pero al final siempre cabe Bueno, chavales Ahora sí que Es verdad, eh Pero, espera Coge esto No me cabe tampoco Ah, sí, sí que me cabe Sí que me cabe Lo in-darts, cabrón Ah, no, el bloc Ah, sí, sí Ah, no, no, no Así, sí, sí ¿Tienes Flugem Rot Spider Glance O Silk? A ver Déjame pensar No, no, no Y no Pues esto es la manita Vamos pa' base Ahora, ya están, amigos Venga, ahora sí Venga, chavales Hasta la próxima Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil